Señoras y señores, y estamos justamente en el hogar de nuestra artista que ahora nos va a interpretar la canción Imploración de Amor. Les quiero dejar ahora, como este legado también importante y musicalmente hermoso, a la licenciada Grimaneza Reynoso de Cedillo. Ella nos va a interpretar una hermosa melodía titulada Imploración de Amor. Bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, como a mí me gusta la música, creo que mis amigos que me honran con su presencia aquí, también les gusta y estamos todos emocionados. Pero más que emocionados, agradecidos por la gentileza y la bondad de nuestros amigos Miguelito Aguirre, Miguel Palacios, que con tan buena voluntad han colaborado con nosotros desde hace muchos años, que Dios les dé vida y salud para que nos sigan acompañando cuantos años más. También quiero agradecer a Nacho Reyes, que tomó esta idea con el corazón, con el amor que siente hacia su madre, su tía y hacia todos nosotros, porque él siempre es así, generoso, bondadoso. También mi gratitud impresionante a Pepito Simancas, que está aquí pasándose un rato, escuchándonos y ojalá ellos también emocionados. Pues este recuerdo sabemos que quedará a través del tiempo, nuestro tiempo, nuestra vida cada vez es más corta, nos iremos, pero vamos dejando una huella. Así que en esta noche, para ustedes, imploración de amor, como lo dijo ya nuestro querido amigo Nacho Reyes. Para esta gran tristeza, que oscurece tu vida, yo tengo el optimismo de mi fe milagrosa, Juntos caminaremos, y en la ruta perdida, orientará tus pasos, mi ternura piadosa. Para esta gran tristeza, que oscurece tu vida, para esta gran tristeza, que oscurece tu vida. Con los labios rojos, y mis brazos morenos, los ceñiría tu cuello, como lazos floridos, mientras sobre las tibias, olvidaste mis senos, tus grandes ojos negros, se quedarán dormidos. La vida solo es esa, no percibes, amante, el olor que les escapa, la flor de receta, sin embargo su aroma. Una solo instante, la juventud es breve, como rosa temprana. Amame hoy, que aún tengo, las mejillas de seda, y la boca olorosa, como fresca manzana. La boca olorosa, como fresca manzana.